Oscar Palomeque, a quien está representando y que están haciendo aquí en la Expo Rural Lobería 2022. Acá estamos representando a Centro Formación Laboral 401 en Lobería, donde se dan cursos de para así para todos los la gente los oficios hay para todos y estamos con los instrutores también acá de planta, de textil, de textil y bueno. Vemos que están ofreciendo una rifa, ¿qué es lo que están rifando? Sí, muy importante, estamos ofertando un fogonero, segundo premio una bata de baño y tercer premio un bolso térmico. ¿Quiénes pueden estudiar, quiénes pueden hacer cursos aquí en el Centro de Formación Laboral de Lobería? La gente que está dispuesto de acá, de Necochea, estamos dando en Balcar, en Napalofú, en San Manuel, los cursos de Centro de Formación Laboral de acá nosotros, somos conveniados nosotros por la Intendencia. ¿En el caso de ustedes son docentes del establecimiento? Sí, instructores, yo pertenezco al área de gastronomía y de agro. En este caso vinimos con el curso de forestador y el curso de huerta, que es el que estamos actualmente. ¿Vos sos también docente del establecimiento? Yo soy del área textil, Luciana Iracheta y mi compañera Susana, quedamos en la zona rural. Yo estoy en San Manuel. Yo estoy en San Antonio, una escuela de San Antonio. Decía el director que trabaja por convenios, en el caso de ustedes, ¿es a través de ese mecanismo? No, del Centro de Formación, claro, conveniado con el municipio. Ah, con el municipio. Claro, sí, sí. Y bueno, ¿cómo resulta la tarea docente de ustedes en distintos ámbitos, fundamentalmente el vinculado con lo rural? Bien, Bárbaro. Por suerte la gente se prende mucho porque acercar a la zona rural algún curso siempre es bien recibido. Así que por suerte sí la gente se engancha con eso, de tener opciones para aprender. La presencia aquí es un poco mostrarle a la comunidad lo que brindan aquí en la Expo Rural. Sí, mostrar, vincular, proyectar para el año que viene, ver el interés de la gente porque en base a la población, a la incrementación de la inquietud que tengan, es los cursos que se dan en el año siguiente. Bien, para cerrar entonces el director. Sí, quería agradecer, está el instructor Fernández, Carlos Fernández, donde se está dando reparación de motores. Vení, Carlos. Vamos entonces a escuchar aquí al presidente de la cooperadora, además nos decía qué curso está brindando de acuerdo a lo que indicaba el director. Estamos haciendo auxiliar de mecánico de motores nasteros y con los chicos a principio de año empezamos a trabajar en un motor, el cual tenemos ahí, que lo cortamos todos para que se vea todo el funcionamiento de todas sus piezas y ellos puedan comprender qué utilidad tiene cada elemento dentro del motor y qué función cumple para poder saber si podemos exigir más un motor o si lo tenemos que cuidar. Y bueno, los chicos se tomaron ese trabajo de cortar todo, todo y dejar a la vista cada elemento que se utiliza. Correcto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.